Diferentes fuerzas estuvieron en diferentes lugares de la ciudad para llevar adelante los controles que implica la fase 1. La decisión de empezar a controlar, exigir los permisos de circulación, los operativos en los puentes, fundamentalmente el puente carretero, el puente Muñaini, como dos de los fundamentales, en diferentes espacios y sobre todo los espacios públicos, para tratar de que no se concentre gente, de que la poca gente que estaba habilitada para circular, justamente eso, no se detenga, circule. Vamos a estar con el móvil en uno de los puestos de control, allí en Avenida España, en uno de los accesos al puente carretero. Y saludamos a nuestro móvil, está nuestro camarógrafo Andrés Oviedo, está nuestro movilero, por supuesto, Marcelo Ortiz. A ambos les digo buen día, chicos, ¿cómo les va? Pauli, muy buen día para todos, allí en el piso, en Puntala M, en general, una jornada fresca, pero agradable, tenemos en Río Cuarto, ya un poco alejándonos de los 2 grados 6 décimos bajo cero, con el cual prácticamente nos amanecimos en esta jornada, una jornada de marcada amplitud térmica, muy soleada ya la mañana, seguramente vamos a trepar a los 20 grados, tal cual, como decías con Javi, hace minutos no más. Estamos en la Avenida España, y te digo que es incesante el movimiento, si uno piensa que es la primer jornada de día hábil de fase 1 y la tercera en general en Río Cuarto, desde que precisamente comenzó a implementarse el sábado a la hora cero, te diría en líneas generales, según lo que hablábamos recién con algunos de los voluntarios, es fuerte la presencia hasta aquí de cada uno de los permisos que se necesitan, obviamente, para moverse o la esencialidad del caso. ¿No? Aquellos que tienen que llevar a un familiar, por ejemplo, diferentes pertenencias, o comida, o cuidar a un adulto mayor, o aquellos, digamos, que estamos trabajando en alguna de las 27 actividades esenciales, en las cuales el mismo Guillermo de Rivas se explicitaba el pasado viernes en Puntal AM. Con controles en cada uno de los puentes, hay movimiento, te diría, en este momento en la ciudad, el paso desde el macrocentro hacia Banda Norte, como así también se nota un sensible movimiento desde Banda Norte hacia el centro de la ciudad. Lo notamos más en este punto de la ciudad de lo que cronicamos a primera hora de la mañana, en Mundier Río Cuarto, cuando estábamos prácticamente en la plaza solos, con la compañía de algún trabajador del volante, o bien algún que otro trabajador de alguna actividad esencial. Por ejemplo, que uno veía a primera hora de la mañana, aquellos que hacen el reparto de productos alimenticios y no mucho más, ¿no? Eso es lo que notábamos a las 8 de la mañana. Pero a esta hora, ya a media mañana, viene siendo incesante el movimiento, tanto del paso de Banda Norte hacia el centro, como del macrocentro de la ciudad. Aquí estamos a metros de La Virgen, en uno de los ingresos más importantes que tiene la ciudad, hay movimiento. Marce. La mayoría ha logrado sacar los permisos, por lo que nos decían los mismos efectivos y los mismos voluntarios, y la mayoría con los papeles en regla, como para decirlo de alguna manera, están instantes nomás, muestran cada uno las pertenencias, las declaraciones juradas y después sigue la circulación. ¿Sí, Pauli? Sí, justamente eso, ¿no? Se ve, por lo menos en los dos carriles dispuestos, bueno, por lo menos tres o cuatro autos esperando para pasar. Se los detiene a todos, ¿no? No es que se deja pasar, se pide la documentación a todos por lo que se ve, de los diferentes agentes. ¿Se volvieron a ver los autos con los permisos pegados en los vidrios, Marce? No, no todavía. Hay muchos que lo traen o la guantera o lo tienen prácticamente al lado, pero todo sí ya recién impreso. Recordamos que se pidió que se vuelvan a descargar de la página ríocuarto.gov.ar y allí precisamente llenarse porque no tienen validez aquellos permisos que uno sacaba después del 20 de marzo, ¿no? En aquella fase 1 que tuvimos en todo el país. Bueno, esta es una fase 1 en particular con características locales, con lo cual, digamos, hubo que descargarla precisamente de la web de ríocuarto.gov.ar. ¿Les tocó ver ahí alguna persona que no hayan dejado pasar, que hayan pedido que vuelva a su casa, que hayan detenido o le hayan pedido que regrese? No, no, no. En líneas generales hasta acá el cumplimiento de casi todos. Hace aproximadamente 20 minutos que llegamos y a lo largo de estos 20 minutos todos los que han pasado han avanzado con total normalidad. Recordamos que también se está implementando en los otros puentes. De hecho, el puente Juan Fisoy también tiene prácticamente las mismas características del que estamos aquí en este momento, el viejo puente carretero. Bueno, eso decías, hay controles similares entonces en el resto de los puentes y el tema de las denuncias, ¿no? Por muchos negocios que fueron abiertos durante el fin de semana, quizá un poco más el sábado, menos en el día de ayer, ¿no? Se notó más el cierre y el operativo de controles. Entonces la gente hizo un poco más de caso, ¿no? En lo que en una primera instancia el sábado no se había respetado, sobre todo por parte de negocios que no eran rubros esenciales y que habían mantenido sus puertas abiertas. Más de 40 fueron cerrados. Marce. Sí, y también algunas otras cuestiones recreativas que no están habilitadas, ¿no? En la zona sur de la ciudad también con Juegos de Bochas, que parece ser por allí uno de los espacios de mayor rebeldía, para decirlo de alguna manera, digamos, porque siempre se encuentra este tipo de circunstancias, gente de Juegos de las Bochas, aún no teniendo los permisos ni estando habilitado para las cuestiones recreativas, como es fase 1, digamos, no tiene matices diferentes. Es la fase 1 tal cual como la tuvimos el 20 de marzo, con lo cual, digamos, son muy poquitas las actividades que pueden llevarse a cabo. Eso por un lado. Y dos, tal cual lo que vos decías con Javi hace un ratito, la decena de autos convocinazos que hubo ayer por esta convocatoria que se dio en diferentes puntos del país de 13 de septiembre, de no a reforma judicial, no a cuarentena, entre varios ítems con los cuales se salió a la calle allá en Rosario, en Bariloche, en Capital Federal, en Córdoba, en el Patiolmos, bueno, en diferentes puntos del país. Obviamente, ayer también tuvo una suerte de bocinazos pasadas las 4 de la tarde, entre las 16.10 y 16.20, que rápidamente fue disuadido, ¿no? Algo que es difícil por allí entender en la situación tan, tan delicada que está Río Cuarto, con presencia de organismos de seguridad, mañana del Ministerio de Salud de la Nación, de que haya ciudadanos que no estén contestes del mismo, ¿no? Del delicado momento que estamos a atravesar. Bueno, no es menor entonces justo la presencia del Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. Así que estamos al aguardo de la llegada y de las decisiones que se puedan tomar al respecto. Gracias, Marce. Abrazo grande, Pauli. Muy amables. Ahí está nuestro móvil, entonces, en Avenida España, en el ingreso del puente y carretero. Vamos a cambiar de tema.